Hola, este es el mejor espacio para compartir una buena reflexión. Aquí tengo para ti las mejores reflexiones del mundo. Soy Mariano Osorio y hoy voy a compartir un texto que me hicieron favor de enviarme mis amigos y amigas radioescuchas de este hermoso auditorio que me escucha todos los días en mi programa de radio y que se llama La causa del sufrimiento. A ver qué les parece. Compártenos y disfruta. La causa del sufrimiento muy probablemente sea el apego a las personas y a las cosas. En la medida que hagas depender tu vida de las cosas que poseas, más sufrirás. Entre otras razones, porque pasarás toda tu vida gastando energía para tener más dinero que te permita tener más cosas. Y luego, por poner un ejemplo, gastar más dinero en mantener las cosas y en algún momento dado en renovarlas. En cuidar las cosas, en protegerlas de los demás. Y no podrás salir tranquilo por temor a perder esas cosas materiales. Pondrás cerraduras y barrotes en tu casa de tal modo que parecerá una cárcel y contigo adentro. El problema es que realmente las cosas no dan seguridad ni dan felicidad en sí mismas. Entonces siempre estarás insatisfecho por más cosas que tengas. Es como un vacío que al mismo tiempo que se va llenando se hace más grande. Entonces siempre vas a estar insatisfecho porque por más cosas que tengas, te dirás cuando me retire, me voy a dedicar a disfrutar de las cosas. Pero cuando te retires estarás tan enfermo por la energía gastada y tan temeroso que ya será demasiado tarde para gozarlas. Tus herederos estarán además pendientes de que te mueras para repartirse esas cosas. Las cosas no son eternas. Se envejecen, se pierden, se incendian, se las roban. Generalmente esta actitud va unida a pensar que las personas también son cosas que se puede esperar algo de ellas y que se pueden poseer. Aquí se sufre más todavía pues las personas no harán siempre lo que se espera de ellas. Son más impredecibles que las cosas. A ver, está bien tener cosas y tenemos que tener amigos para ser felices. El error está en depender de eso que creemos, que poseemos para sentirnos seguros. La tranquilidad, la seguridad personal y la paz que no se compra en ningún lugar viene desde dentro, viene de tu interior. Es un acto de conciencia pero también es un acto de congruencia a partir de todo eso que tú determinas de tu vida desde el momento en que despiertas abres los ojos y sales a conquistar tu destino. Soy Mariano Osorio. Por favor, comparte esta reflexión. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, me van a encontrar como Mariano Osorio Oficial. Estaré feliz de compartirte otro tipo de contenidos allí y desde luego aquí en este canal de YouTube. Así es que activa la campanita de notificaciones y pues suscríbete gratuitamente a este canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!